¡Más crónicos! ¡Más crónicos! ¡Más crónicos! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Más crónicos! 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 ¡Más crónicos Comunicación en defensa. Comunicación. Comunicación. ¡Corto, corto, corto! ¡Corto, corto, corto, corto! ¡Corto, corto, 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 corto! ¡Corto, corto, corto, corto! ¡Corto, corto, 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 corto! 34, 12, 9, 41, 15 Ahora vamos a charlar 4, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 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 16 ¿Cómo se llama el que marco al try? Quiero descalzi Quiero descalzi . . . . ¡Vamos! 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 ¡Comuníquense, negro! ¡Vamos! 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 ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Sí, arriba! ¡Arma! ¡Arma la estructura, flacos! ¡Fuelo, suelo! ¡Katan, ponte tuve 4! ¡Fuelo, suelo! ¡Ticano, Ticano! ¡Ticano, Ticano, Ticano! ¡Fuelo! ¡Fuelo, suelo! ¡Guárdala, Yoyo! ¡Guárdala! ¡Guárdala, Yoyo! ¡Guárdala! ¡Guárdala, Yoyo! 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 ¡Guárdala! 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 ¡ ¡Cuidado de ellos! ¡A Dios mío! ¡Sería el Millobo! ¡Sé888!! ¡Ojo! ¡Porque helledido! Alba, alba, alba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Domingo! ¡Es nuestra, Piero! ¡Es nuestra! ¡Muy bien! Me lloré, Domingo. ¡Muy bien, Domingo! ¡Muy bien! ¡Solta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya atrás! ¡Que va a ser Mercurí! ¡Diego! ¡Diego! ¡Acá! ¡Váltale! 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 ¡No! ¡No! ¡En la línea medio metro para cada lado! M Thing, chile, chile! M Thing, chile, chile, chile! Mundo, chile, chile, chile! Chérez! Arriba, arriba, arriba. 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡40, 40! ¡Estamos, estamos! ¡Aquí hay un raka! ¡Aquí hay un raka! ¡Alista, alista! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Colo! 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 ¡Ya, Piero! ¡Sí! ¡Sí, Piero! ¡Sí! la en una sí pero ¡Gracias! 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 ¡Loco! 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 Se esconde. Esto es mucho más pronto. ¡Vstone! ¡Rápido! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora total arma! ¡Arma total! ¡Bueno Flaco! ¡Bueno Flaco! ¡Ahora total arma! ¡Bueno Flaco! Un polerón. 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 ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Marcos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! 17-12 ¡Vamos! ¡Vamos, Sani! ¡Vamos! 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 Chami, no hay hay voz, por favor. ¡Venio! ¡Venio! Trata sin las llaves. ¿Cómo se cortó, eh? ¿Podría hacer esto? ¿No? ¡Venio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vienen de vuelta! ¡Vienes quien te tomas! ¡Pepe! ¡Hacia adentro tú! ¡Vamos! 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 ¡Con él! ¡Con él! ¡Narajo! ¡Narajo! ¡Eso! ¡Dale! ¡Atoja! ¡Sí! ¡Con él! ¡Con él! ¡Sí! ¡Con él! ¡Eso! ¿Cómo estás? Contro ¡Miró Tomás! ¡Dale! ¡Dale! ¡El Lomo! ¡Estí! 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 ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Aquí está! ¡No se leó! ¡Azule! ¡Azule igual! ¡Este! ¡Este! ¡Ahí va Rodri! ¡Suscríbete! No puedes tirar el fin ¿Tá ahí o no ? ¿Lostalla? Topside, topside , si, 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 si ¡Miradame el rey! ¡Miradame el rey! ¡Miradame el rey! Bárbara el rey! ¡Lipide el rey! ¡Miradame el rey! Sigo ¡Miradame el rey! ¡Miradame el rey! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Actor! Rápido. 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 Que laose. Valle de El abdominal yo tengo un peso fijo como puedo, yo tengo como 30 kilos fijos en la rata. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Acá está el amarillo! ¿Dónde está? ¡En el posto del jope! ¡Qué hueá! ¿Dónde está eso, weón? ¿Por qué no me lo pidieron, weón? ¿No entiendo? ¿Por qué es mío, weón? Porque pensé que no le iba a ocupar más, me dijeron que están pateando con azul. Es que, weón, mira, a mí se me va a quedar, weón, no es mío. Me va a pasar la weón. Porque sé que se va a perder la weón. Te tengo que patear harto el túnel. Vete de mano el túnel, weón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pelados Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, pelados, Ale! ¡Vamos! ¡Aguarriba Ale! ¡Aguarriba Ale! ¡Aguarriba Ale! ¡Sol! ¡Está para ver, está para ver! ¡No! ¡Está para ver! ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Solo, solo, solo! ¡Jalilá! 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 ¡Jalilá, Jensen! ¡Vá a la cruza! ¡Vá a esto! ¡Vá a esto! ¡Vamos! 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 ¡Está ganando! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva vuelta! ¡Viva vuelta, Rey! ¡Buena! ¡Viva la cancha! ¿Viva la cancha? ¡A tope! ¡Opa! ¡Opa! ¡Sí! ¡Está en Raza sacado! ¡Está en Raza sacado! ¡Está en Raza! ¡Está en Raza! ¡Está en Raza! ¡Viva! 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 ¡No ya vos! ¡Estúdme! ¡No por sí! ¡Ariano! ¡No! ¡No! ¡No te lo has hecho! ¡No te lo has hecho! ¡No te lo has hecho! ¡Eh! ¡No te lo has hecho! ¡No te lo has hecho! ¡Veintitui0o! ¡Weintitbeing sean así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bomba! ¡Arma, flaco! ¡Arma! ¡Arma! ¡Arma, flaco! ¡Flaco, estira! ¡Arma, flaco! ¡Arma! ¡Arma, flaco! ¡Arma! ¡Arma, flaco, estira! ¡Arma, flaco! Ya estamos a los ceros, ¿no, Beño? Ya estamos a los ceros, ¿no, Beño? ¡Dale, ahora! ¡Dale, Beño! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dale! ¡Dale, que son quietos! ¡Dale, para la gente! ¡No saben nada! La fecha lo erró, ni la fecha lo erró, ni la fecha. ¡Dale, bello! 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 ¡Nomino, mambo, mambo! ¡Viva! 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 Guarda, guarda, guarda Guarda Vamos, Chito, bien Vamos Úselo, úselo ¡Vamos, Rivalos! ¡Vamos, Rivalos! P*** de físico Porque no te pusiste allá Porque la altura Está la ras de piso muy malo O sea, la cámara B me cuesta a mí nomás El chugging. El chugging. Sí, mucho para que la otra. Mucho para que la otra. El chugging. La guarita acá. ¡Vamos! 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 ¡Vámono, weón! ¡Ahora es! ¡Dale! ¡Vamos! 5, 6, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Que hace esa moralistas? ¡Sale, sale, sale! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahhh, parcial! ¡Juega! ¡Calma! ¡を! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Llega! ¡Apollo! ¡Llega! ¡Zigue! ¡Sigue! ¡Chien! ¡Game Jong-un! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! Molto, güey. No, no. Ufa, güey. ¡Vamos! ¡Vamos, José Torrida viejo, dale! ¡Vamos José! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, hombre! Por favor, por favor. ¡Vamos, José Torrida viejo, dale! ¡Vamos, José! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! Gracias.